Vamos a hacer nuestra noche coreana Quito, un poquito más Mascarilla Por fin llegó el día en el que vamos a hacer nuestra noche coreana Nuestra pijamada coreana Bueno, al menos eso es lo que vamos a estar intentando Yo pienso que así nos va a salir Aquí ya tenemos nuestra bolsa Llena de muchísimos ramen Esto era de los normales, ¿no? De ramen de... Sí, pero no le eches la... Sí, no, no, no Lleva más agua, me parece Lleva más agua Yo digo que lo quiebres tantito así Me encantó Todavía... Oh, ya de una vez ¿Ese comiste? Oye, pero ya viste que ya hay... Ay, qué pena ¿Qué es ese? Oye... ¿Quién estos? Ajá, los de... Miren ¿Qué? Estos son como más... Son como aguaditos Son busanitos, ¿no? Sí Oye ¿Sabes qué son dos porciones, no? Lo menos que es una sopa y no es santo Aquí veo Ajá Prociado El que tiene aguaditas es este Para eso sirve esto ¡Ah! Está jaro Esta es la alternativa también Echa en microondas Echa en microondas Echa en microondas Aquí el chef Allá A ver, lo vean ¿Ya? No es de la tina Espera Ponese 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 ¿Se te analizas eso? Sí Sí Vamos a ver Ay, cabrón Es de la mitad Es de la mitad Es de la mitad Es de la mitad Mucha de la mitad Nunca es mucha de la mitad Huele como chipotle Uy Primero pruébalo Sí, yo digo que la pruebes Sobre todo lo que no comes tijeras No, pero si es para todos O sea, esto lo vamos a dividir Para que lo prueben Porque es la única de esas Yo creo que sí le he hecho roto, ¿no? Sí, pues sí Aquí por el primer modo, dices tú Ay, se parece que no tiene un pesito Sí, no se vayan a tallar los ojos ¿Tú qué? ¿Pica? Como pimienta Es que yo siento que es aguantable Pero si tú no comes tijeras No, es que para todos La idea es que sea de aquí le agarre Porque es el único que hay de ese Pero te vas a enchilar No importa Ya le pones mayonesa Ya le pones mayonesa No empieces con tres cosas, ¿no? No es cierto, puede ser ¿Cómo le ponemos manzana? Otro poquito más Otro poquito más así, ¿no? Sí, porque esto no lo van a... El morado se los no es aguantable Yo creo que ya hay con eso Hay, el otro Oído chef Y de hecho tiene champiñón también la... Ah, ya no había tanto Era el de hace ratito Sí, es que ya tenía Es que es la experiencia de hacer tantas zapas en mi vida de estudiante. En mi vida de estudiante. En mi vida de estudiante. Esa es más una de las que han hecho. No. No lo hemos grabado. No se pica bien. Ah, si está grabando. No se pica. No se pica. Es rico pollo. Es rico pollo. Es rico pollo. Si pareciera. Es rico pollo. Es rico pollo para cambiar. Estaría chido. Que bonito plato. Es rico pollo. 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 O este. Este no. Ah, espérame. Que ya le corto. ¿Así? Sí, no? Para probarlo. Sí, sí. Sí, sí. Solo para un mini shot. Creo que le falta a este. A este no. Ah, pues es que creí que así. De hecho, muerta uno de los tres caballitos. ¿Va a soltar o no? No, sí. Huele bonito. Pero huele como tequila además, huele chai. Huele como algo, ya que ya he olido a ti. Feliz noche con Brianna para todas. Feliz lesión. Ay, yo también las quiero mucho. Ay, está miñón. Me sabe como a Sprite. Ajá. Ay, oye, qué delicito. Oye, es que tú y se creí que iba a estar más como fuerte. Es que tiene amargo. Sí, es amargo. No me gusta. ¿Se echa el tipo de Sprite? Ajá, con Sprite. Ay. Aquí estamos cocinando algunas salchichitas, también huevos y al ramen de udon le pusimos zanahorias y champiñones. Sí. Allá en Guadalajara venden las papas con la francesa y con salchipulpos. Por mientras voy a hacer las bebidas. ¿Ella es menta? La más chiquita es mentita y la más grande es kiwi. No. ¿Pero? ¿Alegrazo? No. Ah, no, ¿tú te das mentita? No, sí. Sí, es que huevo. Ah, pues... Ah, sí. Pues según yo la veo huevo. ¿Por qué se me desgaste todo esto? Ah, sí. Ah, no te prometí. Ay. Oigan, me di cuenta que no les grabé el proceso completo de la bebida, así que ahorita lo voy a repetir. Solamente que ya no tenemos fresas. No se necesitan tantas cosas para hacer la bebida, solamente necesitas fresas, Yakult, Sprite y el soju de fresa. Ah, y hielos. Hielos también. Ok, en tu vasito vas a ponerle fresa, de preferencia que esté machacada. Yo ya no tengo fresa, así que no le pondré fresa. Después de las fresas pones hielo. Después un Yakult entero. Yo supongo que le puedes poner también otra fruta, a lo mejor, no sé, manzana o algo así. Luego, Sprite. También si no lo quieres muy dulce puedes poner Sprite y un poco de agua mineral. Para que lo esté así súper dulce. Y por último, el soju de fresa. Esto va desde tu preferencia. Puedes ponerle un poquito o un poquito más. Depende qué tanto te guste el alcohol. Yo lo pondré así. Y por último lo revuelves. Y listo. Con la fresa hace como una texturita rara. Eso sí, eso sí, lo noté. Y sin la fresa no hace tanto esa textura. Vamos a probarlo. También está bueno así. Está muy rico así también, ¿eh? Bueno, bye. Nos vemos. Que ahorita vamos a ver la final de solo las más. Y ahora sí, a comer. Probablemente no se ve tan aesthetic, pero no importa. Para ser la primera vez que hacíamos una noche coreana, la verdad es que nos quedó demasiado rico. Yo lo disfruté mucho. Me encantó. Que se vuelva a repetir. Escogimos un ramen con caldito y dos que no tuvieran caldito. Cada quien le iba poniendo su salsa picante porque la verdad es que algunas sí estaban bastante picantes. La bebida también estaba deliciosa. Al ramen de udon le pusimos huevito, zanahoria y champiñones. Y fue una buena decisión porque con el huevito como que, no sé, me gustó. Y al final estos fueron todos los ramens que comimos y esta es mi calificación. Y probamos dos soyuz, este de fresa y uno de cítricos. Y para acabar nuestra pijamada nos pusimos mascarillas, unos parches de ojos para las ojeras también. Y no estuvimos viendo una serie coreana, estuvimos viendo Baby Reno. Que todo el tiempo nos mantuvo así de que qué, por qué, ya, por favor, ya para. Estábamos tan metidas en la historia que nos dormimos a las 6 de la mañana. O sea que nos tocó ver como amanecía. Y al día siguiente también hicimos ramen. En general me gustó mucho, la verdad nunca las había probado y me encantó. Nos vemos en el próximo video. Bye.